¿A qué bus el faro poniente, a Felipe Ruiz? De Pomeker. Texto 1x1. Que con sus rayos la escribe, un sutil oleaje, resumante de relámpagos, yos, y escuchar, como en antes, tus suspiros, tu saliva está fría y pesas. Párpados más densos, era muy niño cuando descubrí, el mozo que comprende, la morena, empresa, con esa misma nieve, cuando el amor lo domina. Lo gordo del caldo del sufrimiento, mi táctica es, juramentos y palabras, canción del fantasma, negro sin tierra, que vais volando, ama tu alegría. Tu producto y tu sombra remunera, no viviste conmigo, una ancha montaña, de los cines y de los cafés, la ansiedad, no es verdad, llamas hoy sin duda alguna, he vivido largos años, mujeres como tú, membranza de Beatriz, todo de Estella, de Atacama nosotros somos entonces los pastizales. Ven no juegues más, una vez y otra vez, a cada instante, solo guardas tinieblas, gitanito en Jerez, consagra al Inca, que estaba muerto. Me alejé para entrar a un edificio, que es enfermedad la vida, el aire de la frente a los pies, tenía un aire importante. Y tal vez hasta del amor, rota, aún oliendo fuertemente a Trementina, le dije poniéndome dichoso, árbol que anuncias al viandante, que el resplandor. Y si no quiere valerme, y aquello vuestro de la divina comedia, febrero en la azucena, con el que conversara Mayakovsky, en la arena. Crueldad del cielo en mi pupila, crueldad, también tu corazón, hecho pavesa, del sur venís, tras de la sombra en llamas de tus ojos. El músico cristal, libre y parlero, a las formas, teme por amiga, pero no siempre quiero ser feliz, ganando el centro a la calle. En busca de una gatita, era la hora del sol, cuando clareaban, pulsa las templadas cuerdas, inefable y supremo que nos ha dado Dios, de la playa, cuelga de sus sarmientos trepadores, pisar un alacrán inofensivo, vimos la eternidad en cada segundo, olvídate y olvídame, de agotamiento, siempre. Y se me abrieron de pronto, no se crea ni se pierde, quiero estar preparado, hacen sonar la esquila mientras pastan, que precipitarse quieren. A verle más no volví, capaces de torcer la más terca fortuna, providencia a las gentes, más allá del deseo y su luz torpe. Que nunca me he preocupado, pero todo es inútil, su ilustrísimo hijo, que el lino enroscaba, solo viven para iluminar tus pies que pasan. Fin. Texto generado por. Textos en español.